liturgia de las horas miércoles de la primera semana de cuaresma primera semana del salterio laudes señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona ojalá escuchen hoy la voz del señor no endurezcan su corazón vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchen hoy la voz del señor no endurezcan su corazón himno cuando vuelto hacia ti de mi pecado iba pensando en confesar sincero el dolor desgarrado y verdadero del delito de haberte abandonado cuando pobre volvime a ti humillado me ofrecí como inmundo por diosero cuando temiendo tu mirar severo bajé los ojos me sentía abrazado sentí mis labios por tu amor sellados y ahogarse entre tus lágrimas divinas la triste confesión de mis pecados llenóse el alma en luces matutinas y viendo ya mis males perdonados quise para mi frente tus espinas amén salmo 35 antífona tu luz señor nos hace ver la luz el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado no tengo miedo a dios ni en su presencia porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida las palabras de su boca son maldad y traición renuncia a ser sensato y a obrar bien acostado medita el crimen se obstina en el mal camino no rechaza la maldad señor tu misericordia llega al cielo tu fidelidad hasta las nubes tu justicia hasta las altas cordilleras tus sentencias son como el océano inmenso tu socorres a hombres y animales que inapreciable es tu misericordia o dios los humanos se acogen a la sombra de tus alas se nutren de lo sabroso de tu casa les das a beber del torrente de tus delicias porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz prolonga tu misericordia con los que te reconocen tu justicia con los rectos de corazón que no me pisotee el pie del soberbio que no me eche fuera la mano del malvado han fracasado los malhechores derribados no se pueden levantar gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu luz señor nos hace ver la luz cántico de judith antífona señor tú eres grande tu fuerza es invencible alaben a mi dios con tambores eleven cantos al señor con cítaras ofrezcan en los acordes de un salmo de alabanza ensalcen e invoquen su nombre porque el señor es un dios quebrantador de guerras su nombre es el señor cantaré a mi dios un cántico nuevo señor tú eres grande y glorioso admirable en tu fuerza invencible que te sirva toda la creación porque tú lo mandaste y existió enviaste tu aliento y la construiste nada puede resistir a tu voz sacudirán las olas los cimientos de los montes las peñas en tu presencia se derretirán como será pero tú serás propicio a tus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor tú eres grande tu fuerza es invencible salmo 46 antífona aclamen a dios con gritos de júbilo pueblos todos batan palmas aclamen a dios con gritos de júbilo porque el señor es sublime y terrible emperador de toda la tierra él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones él nos escogió por heredad suya gloria de jacob su amado dios asciende entre aclamaciones el señor al son de trompetas toquen para dios toquen toquen para nuestro rey toquen porque dios es el rey del mundo toquen con maestría dios reina sobre las naciones dios se sienta en su trono sagrado los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del dios de abraham porque de dios son los grandes de la tierra y él es excelso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamen a dios con gritos de júbilo lectura breve deuteronomio capítulo 7 versículos 6 8 y 9 el señor tu dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad por el amor que te tiene y por mantener el juramento que había hecho a tus padres te sacó de egipto con mano fuerte y te rescató de la esclavitud del dominio del faraón rey de egipto así conocerás que el señor tu dios es el dios verdadero el dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador cántico evangélico antífona esta raza es una raza perversa pide una señal pero no se le dará otra señal que la de jonás bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esta raza es una raza perversa pide una señal pero no se le dará otra señal que la de Jonás preces bendigamos al autor de nuestra salvación que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas y digámosle renuévanos señor por tu espíritu santo señor tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva renuévanos sin cesar por tu espíritu santo para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la nueva Jerusalén renuévanos señor por tu espíritu santo que trabajemos señor para que el mundo se impregne de tu espíritu y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz universal renuévanos señor por tu espíritu santo enséñanos señor a corregir nuestra pereza y nuestra desidia y a poner nuestro corazón en los bienes eternos renuévanos señor por tu espíritu santo líbranos del mal y presérvanos de la fascinación de la vanidad que oscurece la mente y oculta el bien renuévanos señor por tu espíritu santo digamos al padre unidos a jesús la oración que él nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor mira complacido a tu pueblo que con fervor desea entregarse a una vida santa y ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo que la práctica de las buenas obras transforme su alma por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 Gracias por ver el video